Vecinos de las colonias afectadas por la falta de agua potable, sobre todo en la parte alta de la delegación del Pitillal, señalan que en tres días no contaron con agua, lo que fue una situación desesperada, sobre todo para quienes no cuentan con cisterna, tinacos o algo para reservar agua suficiente y solventar sus necesidades. El caso es que desde el pasado martes el suministro de agua potable empezó a llegar de manera lenta pero con presión muy baja, eso sí, constante, lo que están aprovechando para llenar sus tinacos y en su defecto cubetas y pilas para realizar las actividades más aprendientes en el hogar. Debemos de mencionar que las colonias como La Aurora, Educación y Aguasarca dicen que casi no se dieron cuenta de la falta de agua, en cambio otras colonias como Bobadilla, La Floresta tuvieron baja presión pero en colonias como Loma Bonita, Coapinole, Brisas del Pacífico, Villas de Guadalupe, San Esteban y Joyas del Pedregal, entre otras, el agua se fue por completo. Desde aquí en la colonia hemos tenido muchos días sin agua, sin previo aviso, ahorita apenas hoy más o menos hay un poco más de agua pero tenemos como tres semanas, ya perdí la cuenta de los días y pues no es justo que no nos avisen de que no va a haber agua o por lo menos para comprar botes para tener porque nosotros pues somos gente que no tenemos aljibe y somos gente que pues vivimos al día en el agua. Entonces no recibieron información de que no iba a haber agua. No, de hecho pasó una lista, había una lista en donde no aparecía esta colonia y sin embargo nosotros no tenemos agua. ¿Cómo ha sido el servicio de agua potable aquí en su colonia? Muy pésimo, ya teníamos desde ayer tres días sin agua y es terrible, no podemos hacer nada sin agua. ¿Les han avisado que se va el servicio? Para nada, para nada no ha avisado. Entonces ¿cómo le ha hecho? Pues tenemos que comprar agua de garrafón para poder solventar la necesidad. Oiga, usted creía ser la necesidad de utilizar tinacos o tambos, ¿cuál sería la solución? Pues yo tengo tinaco pero está vacío totalmente. ¿No sube el agua? No sube, es un chorrito el que cae, unas gotitas y no, no alcanza a llegar. ¿Y entonces estos días cómo le hizo? ¿Puero comprar agua de garrafón? Sí, compré agua de garrafón y aguantarme nada más con todo el baño sucio, todo sucio. ¿Y el lavado de ropa y trastes? No, ahí quedó. Otras personas en esa misma zona del Coapinole no resintieron la falta de agua porque sus viviendas están en una zona donde el suministro se mantiene estable por alguna razón extraordinaria y no sufrieron por la falta del vital líquido. Escuchemos. En días pasados, en mi caso y en la área donde yo vivo solamente nos hizo falta el líquido un día. Pero este, pues ya después ya tuvimos, la presión del agua estuvo un poco baja pero hasta ahí de todos modos nosotros sí teníamos agua. ¿Cómo, cómo, cómo, o sea que usted se ha podido cumplir con sus servicios y todo lo necesario? Así es, como le digo en, en el transcurso de un día sí tuvimos la falta de agua pero no fue, no fue una, un motivo por el cual este, pues nos quedáramos, sufriéramos más bien por la falta de agua. Minutos después de las 3 de la tarde, vecinos de la parte alta del Coapinole reportaron que estaba llegando agua con muy poca presión. Lo cierto es que los pobladores se dejaron sorprendidos por lo sucedido al no tener conocimiento de que tendrían ese problema con la falta de agua. Pero pues verán que cuando sucede una situación como esta en el Ceapal den aviso para tomar providencias y estar preparados. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.